Y la Fuerza Pública debe tener más reacción en el momento de cualquier atentado o alteración del orden público que se presente en el Departamento de Arauca. Los alcaldes son autónomos para tomar cualquier medida de seguridad en su jurisdicción. La Administración Departamental está preocupada por la alteración del orden público en el Departamento de Arauca. Es así que el Presidente de la República tuvo que realizar un Consejo de Seguridad en la capital araucana. Estamos muy preocupados desde la Administración Departamental, teniendo en cuenta los últimos hechos que se han dado de alteración del orden público en el Departamento y que de alguna manera motivaron también la presencia del señor Presidente de la República en este Departamento, donde hubo una reunión con los altos mandos militares, tanto de la Armada, el Ejército y la Policía, de igual manera con el señor Gobernador y el Alcalde del municipio de Arauca, a fin de analizar esta situación que se está presentando en el Departamento. La Fuerza Pública en el Departamento de Arauca está implementando algunas medidas de seguridad. A nivel de la Fuerza Pública hay unas medidas que se están implementando y unos programas que ellos, o unos planes estratégicos que ellos están como entidades llevando a cabo. Pues la verdad es que la comunidad y las autoridades administrativas del Departamento le han exigido al Presidente y a la Fuerza Pública entregar resultados en la medida en que necesitamos que nos garantice la tranquilidad del Departamento. Sabemos que es una situación irregular que se ha dado a raíz de la decisión del Presidente frente a los posibles diálogos con el ELN y de igual forma la accionar que había venido adelantando en todo el Departamento las disidencias de las FARC. Pero pues obviamente frente a estas situaciones críticas es donde la autoridad competente, en este caso el Ejército, la Policía y la Armada en lo que les compete, tienen que avanzar y garantizarnos esa seguridad. A las autoridades de esta región del país se les está exigiendo la reacción inmediata a cualquier hecho que altere el orden público. Si bien es cierto, se ha venido exigiendo a las autoridades la respuesta inmediata a esta situación nueva de inseguridad que está presentando el Departamento, también se hace un llamado de atención a la comunidad, a la población para que estemos muy atentos. Cualquier situación anómala que se vea pues hay que informarla porque puede generar alguna acción que implique no solamente a la Fuerza Pública sino que como en otras oportunidades ha involucrado a población civil. Entonces aquí se requiere el compromiso de todos, el compromiso incluso de la comunidad para que cualquier situación que vean, paquetes extraños, personas extrañas, se informe de manera inmediata a la autoridad competente. Para el funcionario, cada alcalde puede tomar las medidas de seguridad en su municipio. Eso es una competencia de los alcaldes y pues a través del mensaje que ha entregado el gobernador y los consejos de seguridad que se hacen en cada una de las alcaldías, en cada uno de los municipios se deben adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad en cada municipio dependiendo de la situación particular de ese municipio. También recomendó a la comunidad de informar cualquier acto sospechoso que se esté presentando en cualquier rincón de cada uno de los municipios del Departamento de Arauca.